Aquí quiero mostrar la paladar del Pidio y de Yamilé, la van a ver aquí ahora, en esta casa antigua. Miren el entorno bellísimo. Aquí estamos en la playa de Siboné, en Santiago de Cuba. Miren las montañas ahí de la Sierra Maestra. Van viendo todo. Allí, al final, donde se ven aquellas personas hablando ya, ahí está la playa ya. La playa de Siboné. Muy bello esto aquí. Entonces, aquí voy a entrar por la puerta del garaje. Voy a entrar por la puerta del garaje. Buenas. Miren todas las plantaciones que tienen esta gente aquí. El Pidio. Están viendo qué bello lugar. Pues decirles, quiero que todo esto está vacío, que no hay turistas en la playa, en la famosa playa de Siboné y de Santiago de Cuba. De 44 casas que había de renta, han quedado 11 solamente. Miren todas las cosas ahí, como puestas arriba de las mesas, una arriba de la otra. Miren todas las maravillas que tienen ellos aquí. Todo esto va de la tierra, o del árbol, al plato. Allí tenemos un río aquí abajo. Miren qué maravilla. Qué maravilla. Y qué lamentable. Cerrado totalmente, porque no hay turistas. Están abriendo un día a la semana prácticamente. Miren una mata de mango. Ahora, bueno, no es época de mango. No hay mango ahora. Acá otra de aguacate. Pues nada. Vamos a ver si contribuimos todos a promover a la playa de Siboné en Santiago de Cuba. Promover a la playa de Siboné en Santiago de Cuba para que venga gente. Se me ha caído la mascarilla, el nasobuco. Promover Siboné para que venga gente a Siboné y pueda disfrutar de todas estas maravillas de la naturaleza cubana, del mar Caribe, porque Siboné es el mar Caribe. Eso que está ahí detrás es el mar Caribe. Y bueno, pues nada. A ver si me ayudan a promover estos bellos lugares de Santiago de Cuba. ¡Gracias!